Exactamente, primeramente ha sido prioridad para el gobierno de la provincia de Misiones, para el presidente de la Cámara representante desde el primer momento de la aprobación de la ley de emergencia alimentaria trabajada desde el mes de septiembre en la provincia de Misiones, una ley aprobada por la Cámara vanguardia en la ley de alimentar y por supuesto alineado con Nación, con el ministro Arroyo, que prontamente va a estar a partir del 30 de marzo implementando la tarjeta alimentar en nuestra provincia, vamos a estar el 30, el 31 y el primero en posadas y de ahí vamos a armar un cronograma que ya estamos trabajando para el resto de la provincia, en total van a ser un promedio de 15 operativos en toda la provincia de Misiones y si falta alguno se va a ir reprogramando, pero lo importante que quiero aprovechar y transmitir a las familias de toda la provincia es que no necesitan tramitar la tarjeta, que las familias que tienen niños de 0 a 6 años, familias que tienen un niño cobran 4.000 pesos, familias que tienen más de un niño cobran 6.000 pesos, el mensaje lo va a mandar el ANSES a sus propios celulares para que puedan ir al lugar que se les indique a retirar la tarjeta en donde va a estar el operativo de la provincia de Misiones, el gobierno de la provincia de Misiones arma los operativos y el Banco Nación y el ANSES con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación hacen las respectivas entregas de las tarjetas, es transmitir esa tranquilidad a las mamás porque tienen muchas inquietudes y están ansiosas y eso se entiende también, eso va a ser un gran alivio al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, pero también a las familias misioneras, porque la realidad es que hoy desde el Ministerio tenemos prioridad en la comida porque es lo que más las familias se acercan a pedir o en los barrios en donde nosotros estamos trabajando, como las cocinas centralizadas, es lo que más nos demandan. Hoy es el alimento, la nutrición de nuestros niños y de ahí trabajar los microemprendimientos que justamente es para sacar a las familias del asistencialismo y que puedan construir su propia billetera y aportar a la economía, pero también ser autosustentables y no depender de una bolsa de mercadería o de la asistencia permanente del Estado.